Este video se hizo viral, pues aquí observamos una pareja de simios, que aparentemente parecen están peleados, pues vemos como uno de ellos, empieza a darle pequeños toques a su pareja. Pero esta reacciona de manera agresiva, como si se tratara de una pelea de novios. Definitivamente, una escena muy divertida e hilarante. Si te pareció graciosa la pelea de estos simios, suscríbete.